Le pago a cualquiera para que me haces mascarilla en la calle. Yo le pago a cualquiera. Desde que comenzó la pandemia usamos nuestra mascarilla para protegernos. Porque es por nuestro bien y el de nuestra familia. Hoy, 1.543 nuevos contagios y 15 defusiones. Así no. Vamos a asumir conciencia, señores. Vamos a cuidarnos, vamos a protegernos. Tal y como nos lo dicen nuestros amigos de la Gobernación Civil Provincial de Duarte. Y las autoridades de San Francisco de Macorís. Vamos a hacerlo, señores. Yo creo que no somos muchachos. Yo creo que somos adultos. Y somos gente consciente. Y sabemos cuáles son los controles que debemos tomar. Lo sabemos. Entonces, vamos a guardarlo. Vamos a guardar ese protocolo que ya se lo saben hasta los niños de Teta. Como decimos. Esperamos en Dios que esta vez la gente ya comience a entender. Ojalá. La noche de... A partir de la tarde de ayer hasta la noche, hubo una requisa ahí. La Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís. Ahí encontraron celulares. Armas blancas que no sabemos por dónde y cómo la pasan. Porque cuando usted va a hacer Fortaleza, usted es muy bien revisado. Muy bien revisado. Entonces, ¿cómo penetran las armas? ¿Cómo penetran esos celulares? ¿Cómo es posible que sabiendo todos los crímenes que se orquestan desde las cárceles, se les permita todas esas facilidades a las personas privadas de libertad, a los que están presos, como decimos tradicionalmente? Yo creo que ese código garantista, esa forma tan garantista para los victimarios que lamentablemente no lo gozan las víctimas. Yo creo que debe de revisarse porque se envía un mensaje y se envía un metamensaje. Y vuelvo y reitero lo que he reiterado siempre, lo que he dicho siempre. Y lo que le dije una vez a un director general de prisiones. Que Dios en la correa lo tenga. Le dije, el que quiera iniciar una lucha seria contra la delincuencia, debe de hacerlo, por el sistema penitenciario de la República Dominicana, como la gran maquinaria del crimen que hay en nuestro país. En todos los niveles y en todos los sentidos. No sé cuál es el poder que hay detrás del trono. Yo no sé, no lo conozco, pero tiene que tener más poder, debe tener más poder, el poder que tiene el presidente de la República. Que los presidentes de la República. Es un poder muy fuerte. Que no han sido capaces de bloquear las señales. De internet en las cárceles del país. Y si yo, que este es un simple programa, lo monto por aquí, porque el día entero vivo trabajando en otras actividades. Si yo monto mi programa por esta vía, y por esta vía me comunico, control remoto con el control máster y salimos a la señal. Si eso es este simple programa, que no será un crimen, que no se orquesta por aquí, por este aparato, que no se hace. Las grandes negociaciones se están haciendo por aquí. Las grandes actividades comerciales se están haciendo por esta vía. Y con estos criminales que hay en estas cárceles, que no se hace, que no se negocia. Entonces, vuelvo y reitero, ¿cuál es el poder que hay detrás del trono? Aquí en San Francisco de Macorís, somos santos. Aquí no se agarra un empaque importante de droga. Por aquí no se cruza droga. Aquí no, en este pueblecito, aquí somos un grupo de santos. Se entran en la fortaleza, y los que encuentran son un par de armas blancas, y siete, ocho, diez o doce celulares. Aquí somos santos, en este pueblecito. Yo les felicito, a nosotros los francos macorizanos, de verdad. Porque aquí no hay comisión importante de delitos, no, no, no. Aquí son granitos que se cogen ahí en un barrio. Pero aquí en asentados, no. Para que no entran droga, no. Ay, no. Aquí somos todos santos, y nos portamos muy bien en San Francisco de Macorís. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir así. Porque de verdad, de verdad, que yo estoy sorprendido. En Alta Grasa agarran un gran descargamento. En Samaná agarran un descargamento. En La Vega por igual. En Santiago por igual. Pero aquí en Macorís, no. Aquí somos muy serios. Aquí no luchamos con eso. Aquí no le ponemos la mano de droga. No. No. Yo no he escuchado, en todos estos años, que en San Francisco de Macorís, cabeza de región, que fue un tiempo larguísimo, paso obligado, de la región completa. Yo no recuerdo que aquí hayan agarrado un cargamento de importancia. No. Porque no es por aquí que lo cruzan. Ahí no. No. Aquí somos muy serios y muy honestos. Aquí no traficamos con droga. Para que usted se lo sepa. Así de serios y de honestos somos nosotros. Señores, hoy es Día de los Abogados. Nuestras felicitaciones a nuestros amigos abogados. Personas a las que quiero, a las que distingo, a las que respeto. Tengo grandes amigos ahí. En ese oficio. Muy buenos. Y en breve instante nosotros vamos a tener una importante conversación con el licenciado Denise Otoniel Figueiro, quien fue ese candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Santo Domingo. Y es una de las grandes promesas del derecho en el país. Con él vamos a conversar grandemente sobre la situación de los abogados en estos tiempos. Y otros tópicos bastante interesantes que usted no podrá ver.